¿Sabes lo que son las boqueras? ¿A quiénes le salen estas boqueras? ¿A causa de qué? ¿Cómo se tratan? ¿Son de preocupación? El día de hoy vamos a tratar este tema y te invito a que te quedes porque va a estar muy bueno. Normalmente se les conoce como boqueras, pero científicamente es más correcto referirse a ellas como queilitis angular. También las podemos encontrar como perleche, de forma común o habitual en algunos países. Y también se le puede llamar estomatitis angular, queilitis comisural, ragades comisurales, debido a que salen en la comisura de los labios. ¿Pero qué son estas boqueras? La queilitis en realidad se refiere, o todo lo que sea queilos, es referente a los labios. Y la queilitis en realidad lo que significa, en pocas palabras, es que los labios están agrietados. La queilitis angular se forma en el ángulo en que forman la unión del labio superior con el labio inferior. Y es angular porque precisamente es en esta situación, en esta comisura donde sale la queilitis, que bueno, pues también la podemos llamar queilitis comisural. Son estas grietas, comienzan como lesiones o una inflamación en esta parte, en esta comisura de los labios, y puede presentar una resequedad con descamación, que se van haciendo erosiones, ampollas, incluso vesículas, que pueden llegar a formar costras. Al momento en que se está formando la costra, también da una sensación como de calor, de dolor y picazón. Pero esto es cuando está ya la costra, vaya. Estas personas que padecen, o padecemos, porque yo soy una de estas personas, al momento de que cuando tenemos esta queilitis angular o estas boqueras, y queremos abrir la boca para bostezar, para comer, o incluso da una sensación a veces como que nos la queremos quitar, como de... y entonces se puede sangrar y generar pues una sensación como de incomodidad. Se pone tenso al momento de abrir la boca, se siente como que está tensa la comisura de los labios. Quiero invitarlos a que se queden hasta el final, porque me interesa que me ayuden a elegir cuáles de estas causas que les estoy presentando, como la exposición al sol, el estrés, alergias a ciertos cosméticos, o el virus del herpes. Una de estas no corresponde, o no es una causa para lo que es la boquera. Sin embargo, pues bueno, quiero que ustedes hagan su quiniela, y al final pues les vamos a decir cuál es la respuesta correcta. La queilitis angular es una afectación muy sencilla, sin embargo, no hay una tipificación muy grande. Realmente la podemos clasificar a grandes rasgos como unilateral o bilateral. Es más comúnmente bilateral, aunque sí se puede presentar en un solo lado o en una sola comisura. Afecta a cualquier persona en cualquier edad, sin embargo, es mucho más frecuente en bebés o en adultos mayores. ¿Por qué? Porque también está relacionado con el sistema inmunológico, y cuando el sistema inmunológico baja en sus defensas, que son características en personas adultos mayores, o cuando no está bien definido o no está todavía el sistema de defensa muy desarrollado, como en los bebés, entonces tiende a presentarse con mayor frecuencia. Estos pacientes que tienen un sistema inmunológico débil pueden estar asociados a diabetes o VIH o SIDA. Está asociado también a trastornos mentales, por ejemplo, a la depresión, y estos no quiere decir que sean causales, son asociaciones. Últimamente, con el uso del cubrebocas generalizado por la pandemia del COVID, pues hemos visto que se han incrementado las causas. ¿Por qué será? Ahorita les vamos a explicar. Lo que sucede es, bueno, que el COVID, pues tenemos que protegernos mediante estas mascarillas, mediante estos cubrebocas o tapabocas, como ustedes le quieran llamar, y esto genera como cierta humedad que guarda, se guarda en la piel, incluso, pues bueno, ha habido muchas dermatitis en la cara por el uso del cubrebocas, y entonces, pues han salido, pues muchas lesioncitas, mucho acné, y pues las boqueras no son una excepción. También está asociado a estrés. Esta es una de mis pacientes, que tiene una boquera ligera, y me dice, doctor, me salieron esto, estas costras, estas como lesiones, en las comisuras, y le acababa de retirar los brackets. Tenía aproximadamente unos 10 o 15 días que le había quitado los brackets cuando me manda este mensaje. Ella la asociaba a los brackets. Entonces, le digo, no, no creo que sean los brackets, porque al momento de que quitamos el factor causal, en caso de que fueran los brackets, que sí se puede, sí puede ser la causa, porque retiene mucha saliva, mucha humedad, o sea, estimula a veces la salivación, incluso no facilita la higiene, si el paciente no se cepilla bien, pues entonces no facilita la higiene. Entonces, pues si ya le quité los brackets, los brackets no pueden ser la causa, porque apareció después. Sin embargo, pues una de las causas pudiera ser los retenedores o los mantenedores, para que los dientes no se vuelvan a enchuecar, digámoslo así. Y entonces, de esta forma, al momento de que ella utiliza sus retenedores, pues entonces también secreta más saliva, está salivando. Y ella menciona que, bueno, pues también con el uso del cubrebocas, pues siente que la saliva se le va mucho a la comisura, ¿verdad? Entonces, pues bueno, existen todos estos factores. Las causas son multifactoriales. Hay muchas, muchas, muchas causas que pueden ocasionarlo. Y generalmente son mixtas o combinadas. No es de forma aislada. Y cuando se combinan varios factores, pues se favorece la aparición de estas boqueras. Una de las causas más comunes es la hipersensibilidad o una dermatitis de contacto o una especie de alergia, que por ejemplo pueden ser originadas por cosméticos. Y es por eso que las mujeres que utilizan mayor cantidad de cosméticos como labiales son más frecuentes o su índice es más alto cuando la causa es asociada a una hipersensibilidad o alergia. También pueden seguir, se ha visto cuando es una hipersensibilidad o una alergia que sigue en un patrón familiar. Entonces, por lo tanto, también se puede asociar en este tipo de queilitis causado por hipersensibilidad, no así de deficiencias nutricionales, hay que fijarnos muy bien, sino de este tipo de alergias y siguen un patrón familiar casi hereditario. Está también asociado a las hormonas y también al embarazo. Y son situaciones donde el embarazo, pues también se disparan las hormonas y también está asociado al estrés que genera a veces el embarazo. También alergias a alimentos, así como, por ejemplo, yo como les comenté, a mí me da principalmente cuando como piñas. De los alimentos, los que son más comunes son básicamente los cítricos. Está asociada a deficiencias nutricionales, principalmente falta de vitamina B y de las vitaminas, o de la vitamina B en particular, está más asociada a la vitamina B2, a la B2. También por hipervitaminosis y cuando está asociada a hipervitaminosis, está asociada básicamente a un exceso de vitamina A, que son todo este tipo de cremas que a veces usamos en la piel o en la cara para un uso dermatológico, para prevenir arrugas, etc. ¿Verdad? Entonces, es importante también que cuando nosotros notamos que nos salen estas boqueras, entonces veamos a consecuencia de qué. Es decir, después de que nos colocamos el labial, después de que nos colocamos alguna crema, o incluso después de que nos rasuramos o estamos utilizando algún tipo de puente removible, alguna prótesis en boca, acabamos de ir al dentista, porque también esta puede ser una alergia medicamentosa o alérgica a algún tipo de producto y pues normalmente en consultas nosotros los odontólogos utilizamos una gran cantidad de productos para poder realizar nuestro trabajo. Entonces, esto es muy importante de poder encontrar nosotros el origen y así también como una combinación de varios. Sí puede ser causado por una exposición prolongada al sol o a problemas, digamos, en una sensibilidad a los cambios climáticos, también cuando hace muchísimo frío, hay personas que pueden llegar a desarrollar esto que básicamente produce en sí pues una resequedad de la mucosa, de la comisura de los labios. También cuando nos falta el zinc o hierro. Este es uno de mis pacientes que precisamente fue a consulta el día de ayer. Me dice, doctor, yo cada vez que como naranja, se me parten mucho, ahorita las traigo muy ligeras, pero a mí me gusta mucho ponerle limón y el hecho de usar el limón también me sale y también, sobre todo, cuando comino el limón con el tomate. Que bueno, en algunas regiones aquí de nuestro país al tomate, lo que aquí en Durango le llamamos tomate, le llaman jitomate. Yo, como les comenté, a mí me salen cuando como piña, cierto tipo de durazno que tiene una capita en la parte exterior. Como resultado primario, es decir, los hongos como cándida albicans, que nosotros ya tuvimos aquí un programa donde hablamos de las manifestaciones bucales de la cándida albicans, un video que ha sido muy socorrido, que ha sido muy visto en mi canal de YouTube, al cual los invito a que se suscriban a Clínica de Ortodoncia Avanzada, le den me gusta a este video, compartan la información y bueno, pues también es más sujeto también a bacterias. Es más común en hongos que en bacterias y es importante que nosotros sepamos cuál es la causa, porque bueno, pues obviamente la causa primaria puede ser que esto ocasione la lesión o puede ser secundaria. Quiere decir que a lo mejor primero se forma la grieta y como se abren, se hacen unas pequeñas fisuras en la piel, en la mucosa, entonces está sujeta a que a través de esas fisuras o esas grietas entren las bacterias o la cándida. Algo muy común es estarse lamiendo excesivamente los labios o chupándose los labios, pero hay personas que también incluso después de que les salen las boqueras, como tienen esa sensación o esa curiosidad, empiezan a lamerse más y esto en lugar de facilitar la cura, pues empieza a agravar el tratamiento. Ya les comenté las condiciones climáticas, chuparse el dedo, también está asociado a personas con síndrome Down, también tenemos un programa de síndrome de Sjogren, que es muy difícil de diagnosticar, sin embargo también aquí en el canal de YouTube tenemos un programa dedicado a cómo se hace el estudio para saber si el paciente tiene síndrome de Sjogren, que está relacionado con resequedad en los ojos, en la boca, en la conjuntiva y bueno, pues una enfermedad celíaca, que es una enfermedad de tipo autoinmune, que genera problemas con la ingesta del gluten, que está asociada, bueno, o está principalmente contenida en lo que son trigo, cebada y centeno. Algunas personas suelen confundir lo que es la queilitis o la boquera con los fuegos y aunque un fuego a lo mejor puede salir en la comisura o muy cerca de la comisura labial, en realidad se distingue muy fácilmente por dos cosas. Primero, los fuegos antes de que se presenten dan una sensación, antes de que se presenten, de quemazón, como de ardor y entonces una persona que tiene fuegos que se presentan básicamente son causados por un virus, por virus del herpes simplex y este virus del herpes simplex, pues básicamente se contagia, es contagioso y la boquera no es contagiosa. Ya cuando se presenta, por ejemplo, la boquera, sí se puede sentir comezón, picazón, ardor, pero es al momento y es a consecuencia de la lesión que se está presentando, llámese ampolla, vesícula, grieta, fisura. Aquí ya tenemos cuál es el resultado. Obviamente sí es causado por una exposición al sol, sí es causado por un estrés, está asociado a alergias, a personas que utilizan sobre todo, pues maquillaje, labiales, es mayor en mujeres que en hombres debido a esto y el virus del herpes simplex sí presenta lesiones en los labios, pero no se llaman boqueras, se llaman fuegos comúnmente. Los tratamientos, pues básicamente van a variar según la causa que los produzca o la causa y también el efecto, el tamaño, el tiempo de duración, la evolución que tengan estas lesiones en boca. Los tratamientos naturales, la colocación de miel y también al uso de lo que es aloe vera. Ambas sustancias que se encuentran de forma natural, nosotros podemos cortar una penca de la aloe vera, sacarle lo que es este gel que se encuentra ahí y colocarlo directamente. La frecuencia, pues bueno, puede ser las veces que ustedes quieran, tan frecuentemente como puedan, a lo mejor cada dos, tres horas. Y esto tiene una función de que además de que en caso de que haya algo de bacteria, de hongo, pues la miel tiene también un efecto hasta cierto punto antimicrobiano, ayuda a combatir las bacterias y es un antimicrobiano, digamoslo, natural. ¿Verdad? El aloe vera igual, además de que humecta, hidrata, previene obviamente que se extienda. Pero en cuanto a los tratamientos que ya son más específicos, si es de origen de hipersensibilidad o de alergia, pues entonces vamos a tener que usar pomadas específicas para la alergia. Entonces, estas pomadas se encuentran en la farmacia, son de uso dermatológico y además de que se deben de usar algún bálsamo para la humedad, se debe de evitar estar pasando la lengua, lamiéndonos la comisura y estar con la tentación. Obviamente tampoco nos debemos de quitar la costra. Y al momento de colocar la pomada, pues tiene que ser a veces antes, dependiendo la causa. Por ejemplo, si nosotros notamos que también está asociada a una exposición prolongada al sol, pues tenemos que usar un protector solar para evitar que se agrave y luego también alguna pomada. Si es por bacterias, pues entonces usar una pomadita que venden así, chiquita, que comienza con UV. Ayuda bastante en caso de que sea bacteriana con bastante frecuencia, ¿verdad? Si los síntomas persisten, tienen que acudir al dentista, obviamente, para que reciban una atención personalizada o con un dermatólogo, también los cuales están capacitados para el tratamiento de estas boqueras. Algo muy importante que no quiero que se me pase y que quiero recalcar es que estas lesiones, cuando son causadas por exposiciones prolongadas al sol, pueden llegar a desencadenar también un cáncer de labio, que es muy común, cuyo alojamiento del cáncer es principalmente en labio y cuando es dentro de boca es en lengua y que se llama carcinoma de células escamosas. Este carcinoma de células escamosas, el cual también encontramos con el nombre común de carcinoma epidermoide, es el 95% de las causas de cáncer que se presentan en cavidad oral o en cavidad bucal. Simplemente se los dejo como un consejo, porque la exposición prolongada al sol, pues puede desarrollar comúnmente y fácilmente la queilitis, pero sería muy triste que llegáramos a desencadenar una lesión de carcinoma epidermoide, del cual también tenemos un programa aquí en el canal de YouTube que grabamos en TVUG. Pues bueno, el tiempo se nos ha terminado, yo les agradezco a ustedes su presencia y los invito a que nos sigan en este programa Odontología para Todos.